Como tan muchas son Yo lo veo, date muy bien Hoy te han trabajado muy bien Creo que merecen una recompensa Verdad Eh, hagan como un día libre Que tal palme chicle Eh, creo que si Estos días hemos estado trabajando mucho Si exactamente muchacho Y por eso yo quiero recompensarlo Y por eso yo quiero recompensarlo Y culpate la mano Si así hay que grito ¡Ay! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve al trabajo! No ves dónde jamás Y yo no quiero ningún chicle Yo me voy a trabajar El patinaje nos va a ver Pues tan bueno lo que creo Que te voy a dar dos bolitas Es que no quiero Si tú eres bueno conmigo Yo no soy contigo La primera Y la segunda No se lo diga nadie Que después se pone celoso Y yo no quiero gueranos Te voy a estar pa' Y no lo digas ¡Vamos! 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 ¡Muchacho! No mereces, mereces el rey de Ocasio Ahora vuelve el camasón Déseme un favor Puedes tener un gran diabóndi